bueno gente ya tenemos primer hechizo y espero que no me tiren este vídeo también porque se supone que en algunos países salió finalmente y cambiando tu localidad lo puedes jugar así que esperamos que no lo tire y bueno yo seguí jugando aunque me tiraron el vídeo pues yo hice mis cositas grabé luego los gameplays y aquí tenéis por ejemplo el primer hechizo que vais aprendiendo durante el juego es fácilmente tienes que atacar ese muñequino que está ahí atrás y te explica muy bien cómo se hace por lado de controles está bastante fácil no es nada difícil y lo que también me mola es lo que vais a ver más tarde vamos a verlo un poco más para acá ahí el lanzamiento básico lo vais aprendiendo ya al principio eso ya lo tenéis es este eso lo tenéis al principio ya también y prácticamente esto es como aprendes los hechizos lo que me mola en este gameplay en esta escena es que hasta puede hacer un duelo con otro del colegio con otro aprendiz y eso está bastante guapo por eso aquí os dejo también con este duelo por parte de controles es bastante fácil no lo he visto muy difícil la verdad que es bastante fácil y mola también mucho como se ve o sea también te puedes proteger la burbuja que saco algunas veces es para protegerme a mí como veis y como veis también encima la cabeza sale como un cuadrado eso es más o menos como el spider-man cuando te quieren atacar pues los sensos de spider-man para que te vayas protegiendo lo que también me gusta bastante es la sincronización con el idioma aquí en español que se ve bastante bien o sea los labios parece que está bastante sincrónico y lo que me gusta también es eso no bueno en parte está bastante guapo el juego aquí es un vídeo pequeño enseñando a ellos cómo se aprenden los hechizos y es el primero que vas a aprender durante el juego ya si os gusta este contenido pues seguir subiendo vídeos cortos y en directo estaré a partir de mañana o a lo mejor esta noche pero en la plataforma morada creo a lo cómodo también aquí en youtube vamos a verlo así gente apoyar este contenido nos vemos en otro vídeo adiós